¿Educación? ¿No tienen...? ¿No tienen...? ¿No tienen...? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, alguna... ¿Y alguna otra institución? ¿Y fue la OMM que sería de acuerdo? Estaría de acuerdo, ¿verdad? Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es buscar una actividad. ¿Qué actividades podemos realizar para llevar a cabo esta acción? La descripción. Exacto, la descripción. Por ejemplo, aquí está el ejemplo de miles de municipios. Ella llegó ahí en la distancia de Rapa Nicolau. Dice que solo agregó así, cuando ya nosotros le preguntamos, nos decía, que yo voy a la consejería, voy a convocar en la asamblea y les voy a dar a conocer la importancia de Rapa Nicolau. Y nosotros hacemos la actividad. Exacto. Entonces, por eso, si nos damos cuenta hasta acá... ¿Y así hemos combinado? ¿Has combinado en los últimos años? ¿Hasta acá, responsable? ¿Quién es el responsable? Amor. ¿Quién sería... Amor. Ciencias de la Ciencia 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 de la Ciudad? ¿No? ¿Por qué tiene alguna...? ¿Suscríbete? ¿La consejería o el tema? ¿Cómo lo van a hacer? Aló. ¿Qué le van a hacer? Sí. ¿Aquí ya nos da... ¡Gracias!